El ministro Castilla ha anunciado varios temas, entre ellos la desestimación de la propuesta de los exportadores para que los impuestos que la gente de exportación pague sean pagados en dólares. El ministro Castilla ha señalado que no sería un buen uso de los recursos públicos el hecho de que el gobierno asume el riesgo cambiario si es que recibe dólares para luego obviamente cambiarlos a soles. Así que ha desestimado esa propuesta. También ha señalado que se está haciendo de todas maneras esfuerzos en conexión o en contacto con la superintendencia de Banco y Seguros y con el BCR para tratar de evitar un poco el problema de la baja del tipo de cambio. Y de cierta forma al parecer hay rumores en el mercado que digamos explicarían lo que ha sucedido con el tipo de cambio del día de ayer, que ha subido el tipo de cambio nuevamente. Porque probablemente la SBS tome algunas políticas para restringir la comercialización de dólares, sobre todo en el sector bancario. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero de todas maneras ha rebotado el tipo de cambio como lo vamos a ver en pocos segundos. Adicionalmente eso el ministro Castilla también ha explicado con respecto al tipo de cambio que definitivamente la ayuda del gobierno digamos al sector exportador y más que al sector exportador a la baja brusca del tipo de cambio viene también por el lado de las cosas que se han estado haciendo, por ejemplo con las oficinas comerciales, que se está impulsando bastante el hecho de que tengamos oficinas comerciales a nivel mundial para tratar de mejorar el comercio y la internacionalización de las empresas y adicionalmente con el programa del operador económico autorizado que va de cierta forma a facilitarle la vida a aquellas empresas exportadoras, empresas que están en el sector digamos logístico exportador para que sean digamos más eficientes, disminuyan costos y disminuyan tiempos en tema de trámites para hacer este tipo de operaciones de exportación. Por otro lado también el MEF ha señalado que va a tercerizar, va a plantear digamos el hecho de que se tercericen servicios hacia el sector privado para tratar de agilizar ciertos procesos dentro del Estado y también para agilizar la cantidad de inversiones que se hacen. El ministro Castilla ha señalado que es importante que ciertos procesos que a veces demoran en el aparato estatal por un tema de burocracia, un tema de no querer tomar decisiones por el aparato público, digamos por algún problema eventual en el Poder Judicial, por alguna mala toma de decisiones, digamos atrasa y un poco evita que los procesos importantes dentro del Estado se agilicen y por eso lo que se pretende es tratar de sacar algunas normas para que estos procesos, algunos de estos procesos se puedan tercerizar hacia privados y que los privados puedan hacer estos procesos vía licitaciones, de forma tal de agilizar varios temas que quedan pendientes y también para agilizar las inversiones y sobre todo hay un esquema que hemos estado explicando antes que es el esquema de asociaciones público-privadas, donde el gobierno y el privado juntos pueden entrar en proyectos, obviamente el gobierno no tiene los suficientes recursos, pero los privados sí y es interesante este tipo de esquemas donde el gobierno y el privado en conjunto puedan hacer proyectos y es parte de lo que quiere pues impulsar también el ministro Castilla. Otro tema que ha tocado el ministro Castilla tiene que ver con algunos proyectos que para el gobierno son vitales, son importantes y van a tratar de ponerle mucho énfasis en que se agilicen y los principales proyectos que ha anunciado el ministro Castilla con respecto al gobierno que tienen en agenda son los siguientes, el metro de Lima ha señalado, el otro proyecto importante es la carretera longitudinal de la sierra, el puerto de Chincheros, que es un puerto bastante importante sobre todo para el tema de turismo, el puerto de Pisco donde va a haber un hub, poco a poco la idea es que hay un hub petroquímico o alrededor de la industria del gas también en Pisco, y la masificación del gas natural sería el otro proyecto que tratarían de impulsar y tratarían de efectivamente que se agilice, digamos, a través de una normatividad que se pretende dar desde la próxima semana que al parecer se va a enviar al Congreso. Por otro lado, se está desarrollando un foro bastante interesante con respecto a una normatividad que ya les he explicado también en días anteriores, con respecto a las empresas, digamos, que botan residuos al alcantarillado que tiene que ver con tema de grasa, con residuos tipo plomo, zinc, metales que definitivamente contaminan y hacen mucho más complicado, digamos, la limpieza efectivamente del alcantarillado y que esto pues perjudica definitivamente el tiempo que este alcantarillado tiene de vida útil. Este foro se está realizando en la Sociedad Nacional de Industrias hasta el día de hoy. Se están viendo varias formas de tratamiento de aguas residuales y es importante que, en todo caso, la gente que pueda asistir lo haga, gente de mercado, gente que tiene, digamos, restaurantes por el tema de que botan grasa al alcantarillado puedan ver cuáles son las nuevas formas de tratamiento de aguas residuales, porque a partir de septiembre del próximo año, según lo ha explicado la SUNAS, se va a poner multas a aquellos que excedan el límite permitido de, digamos, botar este tipo de materiales residuales, digamos, al alcantarillado. Así que es importante para evitar multas y adicionalmente, pues, para hacernos todos un favor para que definitivamente tengamos mucho, un alcantarillado mucho más eficiente y que no colapse que se tomen, digamos, en este casi año que queda, las medidas que correspondan. Así que están, digamos, la idea es que vayan a este foro los que puedan ir de... se va a hacer en el local de la Sociedad Nacional de Industrias. Y por último, como lo ha señalado también Jenny hace algunos minutos, hoy día se inicia el registro de historias laborales para los fonavistas, en la página web del Fonavi también hay un teléfono que ha dado, que es el 317-8888. Y simplemente acá un comentario bastante breve. La gente, digamos, que va a inscribir su historia laboral dentro de esta página web del Fonavi, digamos, no tenga tantas expectativas porque definitivamente no es que exista, pues, un monto, una partida para que se devuelva absolutamente todo el dinero que probablemente se haya puesto en el plan de Fonavi. Así que hay que tener las expectativas, digamos, acotadas porque esto es parte de un proceso. Aún no se sabe finalmente cuánto es el monto que se va a devolver. Finalmente, el tipo de cambio dólar lo tenemos el día de hoy en compra en 2.585 y la venta en 2.586, como les decía, ha saltado con respecto a lo que hemos estado viendo en los últimos días por esta expectativa que existe en el mercado. Y el tipo de cambio euro lo tenemos en compra en 3.331 y la venta en 3.453.